... ...entrega de distintivos honoríficos. La Universidad de Valladolid reconoce a sus trabajadores... ...en la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades... ...y lo hace con un acto académico solemne... ...el de entrega de distintivos honoríficos... ...al personal docente e investigador... ...y de Administración y Servicios. Me parece muy bien que homenajee a todos sus trabajadores... ...de todo tipo, porque todos ellos contribuyen... ...a que la universidad sea una realidad. Creo que las personas que hemos estado trabajando... ...y dando nuestra vida, dejando nuestra vida en la universidad... ...con muchísimo cariño, por supuesto, y con muchísima dedicación... ...pues es lógico que se les reconozca. Con este homenaje, que se celebra desde el año 2001... ...se pretende reconocer a todas aquellas personas... ...que han dedicado una gran parte de su vida... ...con generosidad y entrega... ...a trabajar por la institución académica. En la Universidad de Béaulí he aprendido tantísimas cosas... ...he establecido tantísimos vínculos personales... ...en fin, son innumerables los ámbitos en los que... ...me he enriquecido con la Universidad de Béaulí. Si se trata de ver si se han conseguido los objetivos... ...que uno pretendía al empezar esta profesión... ...creo que... ...he intentado conseguirlos... ...tanto en lo que se refiere a enseñar... ...como en lo que se refiere a investigar... ...pero pienso que todavía quedan muchas cosas por hacer. Ha sido mi relación con la Universidad... ...la más duradera... ...desde luego con las instituciones... ...incluso con las personas si exceptuamos... ...la relación con mi madre... ...que afortunadamente todavía vive. Ha sido una relación también especialmente intensa. Ha sido muchos años de convivencia con... ...compañeros, con alumnos especialmente... ...que han sido quizá los que más me han gratificado... ...de todas las personas con las que he tratado... ...y también lógicamente con mis maestros... ...que me han enseñado... ...con los cuales he aprendido... ...pues he ido aprendiendo todo el bagaje científico... ...que uno va teniendo a lo largo de todos estos años... ...y además aspectos humanos tan importantes... ...para el ejercicio de mi profesión, de la medicina... ...de esta bella profesión que es la medicina... ...en la que los aspectos humanos son tan importantes. Después de tantos años dedicados a la Universidad... ...es el momento de hacer balance... ...y encarar nuevos proyectos de futuro. Poco tiene que ver la universidad de los años 60, 70... ...con la universidad posterior. La universidad al fin y al cabo es un organismo vivo... ...y se va adaptando o intentando adaptar... ...a lo que le rodea, al mundo que le rodea. La propia institución plantea, junto con ayudas... ...dificultades en ocasiones a esa realización... ...pero en suma yo no me veo en otro sitio... ...y en ese sentido la opción por la universidad... ...me parece que es la mejor que podía haber adoptado. La universidad es una institución multicentenaria... ...y en particular esta de Valladolid... ...ha pasado por momentos de crisis muy fuertes... ...en los que estuvo a punto de desaparecer... ...el momento actual no es el de los mejores... ...pero estoy seguro que de esta situación... ...saldrá la Universidad de Valladolid... ...y el resto de la universidad española... ...fortalecida y con mejores perspectivas... ...que las que hoy pueden ofrecerse al observador. Aparte del bagaje científico... ...que nos ha aportado la universidad... ...como en otras instituciones también... ...en las que se puede obtener... ...pues también el bagaje humano... ...y sobre todo la capacidad de comunicación... ...de comunicación con las personas... ...es decir, fundamentalmente con las personas... ...con los estudiantes. Mi experiencia en la universidad... ...pues me ha enseñado... ...básicamente lo importante que es el capital humano... ...que no hay que perder nunca la curiosidad... ...y yo creo que mi experiencia vital... ...con todo lo que he aprendido... ...en este medio siglo... ...ha sido algo comparable con el viaje a Ítaca... ...del poema de Constantín Cavacis... ...cuando emprendas tu viaje a Ítaca... ...pide que el camino sea largo... ...lleno de aventuras, lleno de experiencias. No ha de faltar en este homenaje... ...el recuerdo a las personas... ...que contribuyeron al desarrollo de esta universidad... ...y ya no están con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!